Paseando por las calles de Paisaluche, que desgracia, loco, pobre gente, loco Que increíble el agua, loco, en la mitad de las casas estamos, todos acá vamos por la rambla Y este, que lo parió, che Que lo tiraron, che, la instalación eléctrica, che, guito La instalación, mirá en la mitad de esa casa verde, la instalación eléctrica, loco Toda, te pudre, todas las paredes, las vidas, las ventanas, que lo parió, che